¿Qué es la Universidad Técnica de Machala? ¿Qué es la Universidad Técnica de Machala? ¿Cuán útil va a ser este habitáculo para ustedes? ¿Cuánto pueden sacar de investigación? ¿Cuántos investigadores experimentados estarán aquí para que nuevos investigadores se empapen de todos esos conocimientos? ¿Cuántos relacionamientos internacionales con otras instituciones ustedes van a tener a partir de este momento? El Ecuador se siente orgulloso de que universidades como esta salgan adelante y despunten como una institución de investigación y de educación superior óptima. Así es que, felicitaciones. Ahora no acaba un proceso. Ahora inician muchos procesos a través de este biomódulo. Es de nivel de seguridad 2. Aquí se podrán hacer muchas investigaciones. Muchos de sus alumnos, muchos de los estudiantes de esta universidad arderán en pasión por esa investigación que sacará adelante el país. La CENESID involucra la investigación y a los investigadores por medio del Código Ingenios. El Código Ingenios es la ley que va a facilitar a los investigadores ser investigadores con una categorización y con un financiamiento óptimo. Va a dar fluidez en las investigaciones para que, inclusive importar que ahora es tan difícil, sea mucho más fácil. Entonces, solamente decirles que la investigación ahora está en sus manos. Tienen los materiales para hacerlo. Aprovechenlo y de aquí espero venir después de dos o tres años y comprobar que ustedes están en el lugar donde ahora inician el camino. Muchas gracias. Aplausos